Me la pasé cerrada tanto, no, leyendo lo que pasa en los cruceros. Yo no sé de qué me estoy riendo. Eso fue una verdadera trajera. Ay, Barbarita, no digas tonterías. Mira, si Fabián te quiere chantajear con eso, tú te haces la ofendida, le dices que te vas a Hawái y te encierras en el clóset por una semana. Un limón, un limón para la mierda como Bárbara, por favor. Hola. Ay, perdón. ¿Hola? Casa de la lamentable familia Sánchez Ferrano. No, ex, ex. Ah, sí, sí. Sánchez Ferrano, ¿eh? Nosotros ya no vamos a usar ese apellido. O sea, no. Bueno, Casa de la Lamentable Ex... ¿No? ¿Cómo? No, Casa de la Lamentable Familia Ex Sánchez Ferrano. Ay, Miguel, ¿qué estamos esperando? Ese es mi marido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Guapo! O sea, yo ya te me dejé de dar una mala noticia. Ahora, mi amor, sí, sí, soy yo. Tú, mujercita, con la que te casaste hace muy poquititos meses. Ay, ay, mierda, esa es otra. ¿Cómo es que no vas a venir por mí? ¡Ese lo dije! ¡Papá, no! ¡Otro Fabián, aquí en la familia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Estás contestando. ¡Ah, cabrón! No hay problema. Mientras no, estés con la gata. Oigan, ¿de qué se trata? Nuestros maridos nos trajeron un zoológico. La gata. La paloma. No, no te hagas tonto, Miguel. Yo hablo de la gata que tiene traído en la hacienda. Bueno, 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 ya, ya. ¿Vas a venir por mí, sí o no? No, no, no hay problema. Yo me la estoy pasando muy bien aquí. Bueno, adiós. A ver, a ver. Cuéntanos de la gata de Miguel. ¡Mala! ¡Ay, Miguel! No. ¿Qué les cuento de ver en el ciclo? ¿Y yo por qué? Lo que pasa es que Diana está más paranoica que Bárbara. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pasa que un día, Miguel llegó borracho a la hacienda y llevaba la camisa sin botones. Y Dianita, le armó un drama. ¡No es cierto! ¡Iba todo revolcado! Y hasta la espalda llevaba varios rasguños. Por eso digo que estás saliendo con una jata. No seas exagerada. Ya te dije que es la hacienda. Los hombres son fieles hasta que se les muestran el contrario. Sí. Por eso te quiero, cuñadita. Eres mi cuñada consentida. Siempre me estás consejando. Ay, sí. Por eso yo la quiero tanto. ¡Salud! ¡Salud! Margarita, dígame cómo me veo. Muy bien, señor. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Usted cree que... ¿Que le va a gustar a Elena Olivares? Se va a derretir cuando lo vea. Estoy segura. Ojalá, Margarita. Ojalá. Gracias. Que le vaya bien. ¿Qué hora es, Marta? Faltan diez para las siete, licenciado. ¿Y ya llegaron los invitados? Sí, desde hace rato. Bueno, pues ya me voy al salón de eventos. Vamos, ¿no? Ok. Oiga, Marta. ¿Sí? Quiero preguntarle algo. ¿Sí? Pero por favor, contéstame con toda sinceridad. Olvídese de que soy su jefe. ¿Por qué? ¿Cómo me veo? Bien, licenciado. ¿Bien, bien? Bien, bien. No, no, pero bien, bien, licenciado. ¿O bien? Muy, muy bien. Muy. Gracias, Marta. Bueno, pues ya estoy más tranquilo. Vamos. Por favor. Oiga, este... No le voy a comentar a nadie esto, ¿eh? Por favor. Que se guste muy, muy bien. Shh, shh, Marta. Marta. Usted me entiende. Sí, sí lo entiende. Yo creo que ninguna mujer, ninguna, ha tratado de seducir a su marido tantas veces y de tantas maneras como yo. Y eso que te dan mis mejores consejos. Pues entonces eres pésima consejera. Ay, mira, peor. Tus consejos son tan malos que ni siquiera ya los usa. Ah. Oye, pero no me eches a mí toda la culpa. Que era el marido que le tocó. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. A Diego, una bata de café con roya le despierta más pasión que yo. Es que todavía no lo has intentado todo. ¿Claro? No. Claro que no. No. Lo único que me falta es suicidarme. Ay, no, 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 ya el pecado. Ay, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oje, parece que me asustió. Es decir, todavía no comprenden los gustos de Diego. ¿Qué? Pero, pero, ¿cuáles gustos? Si entre el café y la paloma no hay nada. Pues disfrázate de paloma. Te pintas el pelo Haces cara de que Yo no fui Te compras ropa para Así, baratita Corriente De lo más corriente Y le dices Señor Sánchez Serrano ¿Le canto una canción? Esta mañana eres mi ser ¿Sabes qué? Ángela es una ridiculez No, no, no Ángela no Soy una funcionaria Del Consejo Mexicano Del Café No, no, no A ver, no es que Se lucha corriente Ella es algo más atractivo Entonces Pensemos en el café Bueno, esa es la mejor idea No oriendo café No oriendo café No, no, no ¿Qué haces? Mira, mira, a ver ¿Te puedes decir Como si fueras Un costal de café? Sí, claro Pero que diga Café De exportación Muy fino Muy fino Mucho más Tendrías que decir Café Casa No orando No orando Café gourmet Ah, ya, poné el café Todo el monstruo Mariendo café Vamos, ya Mariendo café Mariendo café No te muevas ¡Ay no! Nunca me había reído tanto, te lo juro. Oye, pero Anice, hace mucho que no te veíamos reír. Que ya se me ha reído. Porque pensamos lo mismo. Porque no estoy viendo. Ustedes no han pasado casi, se ríen mucho. Un día 17 se van a poner a llorar. Sí, pero no al otro día, el mismo día.